Y cuénteme Delfo, o sea, la famosa frase, deben ser los boliras, ¿cómo se le ocurrió decirla? ¿Pensó en ese momento que iba a traer tanta cola como trajo? No, 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 para nada, porque no fue pensada para que fuera una cuestión política, para nada, te lo digo totalmente, y eso, mira, lo que pasa es que nosotros hacíamos la imitación de Tarzán, como si ahora hiciéramos el hombre araña, Superman, todos esos personajes, porque era el ídolo de los niños sobre todo, ¿no? La gente muy joven, la locura, las cosas de Tarzán igual, entonces hacíamos la parodia de Tarzán con el profesor Phil Lander, que siempre era el mismo, ¿no? Que en las, si casi todas las películas del comienzo con Johnny Westmuller eran películas que se desarrollaban en África, ¿no? Y entonces había un profesor que iba a buscar el cementerio de los elefantes por los famosos colmillos. Eso es de que, bueno, lo hicimos dos, tres veces que yo, y un día yo estaba escribiendo el sketch, y digo, pero siempre, pero estamos siempre con lo mismo, con los colmillos, tal, hay que poner otra cosa. A mí mismo me lo decía, ¿no? Algo que se relacione con Tarzán. Sí, sí, sí. Nada mejor que la monachita, pero en vez de decir la monachita, le puse gorila, pero nada más. Así fue. Cuando decía, el tipo insistía, insistía con el, siempre con un latiguillo, y él buscaba el cementerio de los gorilas, ¿no? Sí. Sin decir cementerio, y se escuchaba un ruido y decía, deben ser los gorilas, deben ser. Ahí, sí, yo acerté, creo, en la elección de, también de la voz. Fue mucho que ver también eso, que la decía el muchacho Eduardo Almirón. Sí. Porque hasta yo me probé, los probé a todos. Sí. Y me quedé con la voz de Almirón, como lo decía él. Pero iba a ir ese domingo y nada más, ¿eh? Sí, pero quedó como una de las frases de... Lo que pasó, la vez, la segunda vez que se dijo, que estaba escrito dos veces, en el sketch, la gente se reía, e incluso algunos aplaudieron. Entonces se me ocurrió sobre la marcha, agregarle uno más, y le digo a Almirón, mira, voy a tirar una silla, porque el auditorio estaba lleno de gente. Sí. Entonces, le digo, voy a tirar una silla y voy a preguntar qué fue eso. Y de nuevo decía él, y tiró la silla y se armó una escanda, la gente, ¿no? Fue la apoteosis. Entonces, al domingo siguiente ya lo puse bien... Sí, sí, con intención. Sí, sí, sí. Pero no con intención de nada. Sí, no de molestar, sino de que había gustado en el público. Sí, nada, con la política. Siempre tenía una historia que era en la selva. Es que ya no era tan sana, amigos. Hacíamos otras cosas y decía, ¿qué fue eso? Era un rey de siete veces, los gorilas. Y la gente, ahí apareció justo, al domingo siguiente apareció Néstor D'Alessandro, muchacho joven, pianista, autor, y me trajo el tema. El tema. El tema. Y ya nos estrenamos al segundo domingo. Ya se estrenó el tema musical. Yo tenía a Santos Lipe, que era el director, ahí teníamos orquesta, porque antes todas las radios tenían orquesta. Sí. ¿Y qué orquesta? La de Radio Espléndiz, el pianista era D'Alessandro Schiffrin. Sí, pero no era una orquesta, era la orquesta. ¿Sabés quién era? Sí, sí, lógico. Claro. Entonces, D'Alessandro Schiffrin era el pianista, los hermanos Marafioti eran músicos del Colón. Sí. Era la orquesta, porque Espléndiz estaba, digamos, en las misolas, por, digamos, trayectoria, por audiencia, no era. Radio Vesional no Radio El Mundo. Sí. Tercera, y bastante apartada, estaba Radio Espléndiz, porque hacía otro tipo de programación, hasta transmitía ópera. Sí. Entonces fuimos nosotros, que rompimos el hilo de la radio. Sí. Estaba haciendo un programa cómico. Y el director, que era Raúl Quiroga, el Estratégico, no pedía que hiciera él. No aceptaba el programa. No, no. No, no, no. Y había un interventor, y el interventor dijo, a mí me gusta. Entonces el tipo dijo, ah, usted se le manda, señor. Tuvo un buen ojo. No, y se fue, aparte. Ah. Y nunca lo quiso reconocer, nunca quiso reconocerlo. Bueno, y cuénteme de él, ¿por qué está haciendo usted actualmente? Sí. Actualmente estoy trabajando en una radio. Sí. Que se llama Radio Génesis. Sí. La 970. Sí, AM 970. Y ahí hacemos con gola después, con golo, discutamos el, para descontar un poco el vicio. Y, este, y hago una revista impresa. Ah. Eh, que sale mensualmente. Sí. El tipo de esa va real, pero la mía es la revista dislocada. Ah. Tiene 24 páginas. Es interesante. Eh, más del 50, el 60 por ciento, por lo menos 70, es material de lectura. Ajá. Eh, dibujos y distintas cosas. Este, todo, todo, todo en chiste, no todo broma. ¿Y cómo se puede conseguir la revista? Muy simple. ¿Dónde vivo? ¿En la capital? No, eh, provincia, en Lanús. En Lanús. Y vos me llamas por teléfono, nos encontramos, y yo te doy la colección, que son, ya hay seis números, que son como ciento y pico de páginas. Ah, me encantaría. Sí, sí. Cuando, cuando quieras. Vos tenés mi teléfono, mi llamada. Sí. Con mucho gusto. A vos, si tenés alguno, a los muchachos ahí que están con vos. Este... No, las sorteamos después. ¿Qué? Las sorteamos después, acá entre los oyentes, que van a quedar... No, yo te puedo dar... No, nadie me deja acá, no. No, la colección no, porque tanto no tengo. Pero te puedo dar, sí, para sortear, sí. Porque te junto, por ejemplo, eh, ya mismo te he separado de las que estamos todavía difundiendo, del último número. Ah, bueno. El otro sale más o menos el 14, 15 de este mes, de febrero. Ah, me encantó la propuesta, entonces, la acepto. No, al contrario, mira, con mucho gusto, sí, total, para eso la hago. Este, bueno, Delford, le agradezco mucho la comunicación que nos haya contado mucho acerca de este gran programa que tuvo la radio, y bueno, me alegro ahora poder saber que vamos a seguir en contacto a través de la revista. Mira, estoy buscando la posibilidad de hacer una radio más importante. Sí. Sí. Y volver a hacerla. La revista histórica. Para que vean que se puede hacer humor sin necesidades y barbaridades. Que se puede decir y que la gente lo va a aceptar y lo va a... Espero a ver si podemos abrir de nuevo el camino a buen gusto. Sí. Y con público como antes. Claro, claro. Por eso estoy buscando, a ver si puedo ir a una radio, podría ser la que... podría ser importante, sería Radio Nacional, ¿no? Sí, sí, que tiene un buen auditorio. Claro. Bueno, ojalá, Delford, que este año pueda concretar eso, así podemos ir a verlo nosotros, que somos más jóvenes y que no tuvimos la posibilidad de verlo aquellos años. Sí. Con mucho gusto. Ojalá, que también no... mira, no busco tanto la parte económica. Sí. Es una cosa que me interesa, pero no me interesa tanto, como lo de poder hacerla, por ejemplo, por lo mismo que decimos para que la juventud... porque hay mucha gente que está muy disconforme con lo que está pasando en la radio, en la televisión. Y entonces, vamos a empezar una lucha, a ver si podemos volver a lo de antes. Bueno, ojalá, Delford, entonces. Luciana, te agradezco muchísimo. No. La atención que me han prestado ustedes. No, le agradezco mucho. Sabe que siempre, aparte, es muy lindo estar en la radio, que la gente te escuche, que sepa que uno está siempre luchando, que siempre se acuerda de ellos y que trata de darle lo mejor. Bueno, muchas gracias, Delford. Un beso, gracias. Un beso, hasta luego. Ya, entonces. Sí, cómo no. Bueno, chao. 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 Chao.